Es la segunda jornada previa al XIX Congreso de Hospitales y Gestión Sanitaria que se celebrará el próximo mes de marzo en Elche y Alicante. Un encuentro de alto nivel en el que se hablará de calidad, sostenibilidad y de atención sanitaria orientada a la cronicidad, uno de los futuros desafíos en el ámbito sanitario. Hoy, en el Hospital del Viralopó, ya se avanzan algunas cuestiones como la tendencia cada vez mayor hacia la figura del usuario experto. Creo que llega el momento de dar un paso más y tratar de implicar más aún al ciudadano para que participe más activamente en el debate sobre la sostenibilidad, el sistema sanitario que queremos y que nos podamos permitir y de qué forma no solo los profesionales, los gestores, los políticos, sino también los ciudadanos pueden contribuir con un mayor protagonismo a la sostenibilidad del sistema. Se tiende a que hayan pacientes expertos en subpatologías que se hagan sesiones con este paciente experto con otros pacientes que tienen la misma patología para que sepan sus experiencias y vayan admitiendo su enfermedad y vayan aprendiendo de cómo pueden avanzar en el cuidado de su enfermedad. Participación del usuario, pero también mayor coordinación y refuerzo de los equipos multidisciplinares. En este ámbito destaca el peso que adquiere la enfermería que aspira a alcanzar cada vez mayores responsabilidades de gestión. Mi sentir es que todavía, aunque nosotros podamos ocupar cargos directivos a igualdad que otras direcciones, todavía creo que nos falta un poco para que tengamos más facilidad a la hora de tomar decisiones, no porque no seamos competentes para tomarlas, que lo somos, sino a que sea igualdad al resto. El Congreso se celebrará del 10 al 13 de marzo y para los organizadores se trata de una gran oportunidad para mostrar a los participantes el trabajo que se ha venido realizando en los últimos años en la Comunidad Valenciana en cuestiones como la atención a la cronicidad. Es un congreso que nunca se había hecho en nuestras ciudades de Alicante y Elche, es una oportunidad porque durante los días del Congreso nos convertiremos en la capital, las capitales de la gestión sanitaria, porque por aquí vendrán no solamente los directivos de enfermedad, sino prácticamente todas las autoridades sanitarias del país. Y es una oportunidad para que podamos expresar y enseñar, compartir y aprender con el resto de los compañeros muchas de las cosas que hacemos muy bien en nuestra comunidad. Toda la información sobre el 19 de Congreso se puede consultar en la propia web del evento.